Hace algunos años, dos combatientes, que la gente quería muchísimo, que eran justamente combatientes femeninas. Karina Hidalgo y Michela, Karim Barreiro y Michela Pincai, cantaron una canción que se convirtió en prácticamente un emblema de este programa. Una canción hermosa, que cuando hay conflicto, cuando hay nervio, las chicas la coreaban y nosotros nos quedamos con esa linda canción. Y apaciguaba cualquier problema. Hasta el día de hoy. Y hoy, como los chicos están nerviosos por una final de combate, es una buena oportunidad para volver a corear. Me acuerdo que eso fue en el aniversario, en el aniversario. Eso fue el segundo aniversario de combate que las chicas sacaron este tema y realmente es muy bonito. Bueno, como todo evoluciona y los temas también y sus intérpretes cambian. Bueno, hoy vamos a tener una sorpresa muy bonita. En este momento, vamos a recibir a las combatientes que en esta temporada hicieron su versión de Combate S. Ecuador. Y estamos aquí con Laita Yate. Estos son sus diseños, su ropa, su... Ay, yo pensaba que ya se estaban presentando. Chicas, chicas, a ver, cuenten... Primero, buenas noches, cuéntenos un poco sobre sus atuendos. Bueno, nuestro atuendo fue gracias a la linda, un beso grandote. ¿Ustedes lo diseñaron? Nosotros lo diseñábamos, claro. Nosotros también tuvo parte de la producción de Laita Yate. Mira, Laita Yate. Bueno, hermoso. ¿Qué quieres decir, chicas, sobre lo que van a hacer ahora? Bueno, la verdad que muchísimas gracias por invitarnos acá. Yo sé que tenemos una canción muy buena para todos, que la canta Laita Yate. ¿Qué es la canción de Laita Yate? Laita Yate, antes ya fue otras personas, pero bueno, ahorita vamos a marcar con Laita Yate. Ok. Ok, chicas. Se robaron olímpicamente el tema, coja. Le cambiamos alguna cosa. Laita Yate hace lo que le da la gana. Queremos que todo el Ecuador lo disfrute, por favor. Un beso grandote para la izquierda. Compate ese Ecuador, versión Laita Yate. Bueno, quiero decir algo, quiero decir algo. Urgente, urgente, urgente. Es rapidísimo. Muy bien. Nada, que Laila otra vez se dañó el pie del mismo lado. Entonces siempre me copia, eso no quiere decirlo. Ah, ya está, eso se copia. Vamos con la y te late, combate. Es el Ecuador, chicas. Tenemos grandes expectativas. Vamos con la y te late. Ha pasado el tiempo, y no lo puedo olvidar. Aquel primer momento, en que pude llegar. Amigos y recuerdos, historias, páginas. Escritas con la tinta, del amor y la verdad. Por eso canto con todo mi corazón. Corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Combate ese Ecuador, canto con todo mi corazón. Corazón. Oh, 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 oh. Combate ese Ecuador. Por eso canto con todo mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Combate ese Ecuador, canto con todo mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Combate ese Ecuador. 1, 2, 3, 4, aprobando. Con combate siempre al mando. Y poniendo siempre a moda. Originales a mil por horas. Otro año siempre primero. Como los duros de los pioneros. Luego competen. Somos Ecuador. Somos la que late de corazón. Por eso canto con todo mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Combate ese Ecuador. Por eso canto con todo mi corazón. Por eso canto con todo mi corazón. Oh, 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 oh. Combate ese Ecuador. Esta canción va de cada. Para todos los que hacen, participan y ven combate. Porque gracias a ustedes somos los número uno y los más grandes. Hoy, mañana y siempre. Combate ese Ecuador. Por eso canto con todo mi corazón. Por eso canto con todo mi corazón. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Combate ese Ecuador. ¡Combate! ¡Y dos! ¡Qué linda, chicas! Por eso canto con todo mi corazón. Estoy sin palabras, combi. Hermoso, hermoso. Conmovedor. Azuras y naranjas, por favor, unidos.